En la segunda parte del programa vamos a hablar del informe sobre la biodiversidad de México y cómo en los últimos 10 años se ha acelerado la extinción de especies, cómo cada vez hay más especies en la lista de riesgo y de extinción, y en las pocas metas del protocolo de Aichi, que precisamente busca proteger la biodiversidad, en donde México y el mundo ha habido buenos resultados, es precisamente las áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Pues porque están protegidas en el papel y porque hay una legislación y porque en algunos casos sí hay recursos, sí hay personal, en otros no hay, así es que no podemos abandonar la protección de las áreas naturales porque es de las pocas cosas en donde ha habido resultados positivos y en donde tenemos que seguir trabajando porque la mejor forma de combatir el calentamiento global y el cambio climático es reforzar la resiliencia de las áreas naturales, de sus ecosistemas y de la biodiversidad. Bueno, le deseamos a usted que está Merlin Cornelio, que viene como siempre de vez en vez a visitarnos desde su natal Oaxaca y además estás cumpliendo años Merlin. Pues sí, muchísimas gracias, el día de mañana, que es el 2 de febrero, nací un 2 de febrero de 1959, así es de que mañana estamos llegando a la bella edad de 61 años. O sea, llegaste al sexto piso y ya vas subiendo escalón por escalón y como siempre hemos dicho, gracias también a una carrera periodística constante, consistente, de muchos riesgos, aquí lo hemos dicho, las veces que has sido secuestrado, las veces que han atentado contra tu vida y pues no te has echado para atrás, has seguido firme denunciando y haciéndolo de una manera valiente aquí en ABC Radio, en ABC Noticias y desde luego en el corporativo de medios que presides y en todos los medios en los que colaboras en Oaxaca y para otros medios. Pues así es, licenciado, cumplimos ya 40 años en este medio periodístico y pues diciendo las cuestiones como son, llevamos, pues sí, como dice usted, pues allí algunos atentados, son nueve atentados, que yo le llamo más que nada nueve avisos, porque de querer mandarme tres minutos bajo tierra ya lo hubieran querido hacer, ¿no? Pero este, y de ahí... Bueno, también has tenido suerte, porque pues algunos veces lo han querido pero no pudieron. Claro, y de esos nueve, pues dos han sido directamente ordenados por dos exgobernadores del estado de Oaxaca, en fin. Pero seguimos trabajando en esta situación del periodismo, licenciado Miguel, y lo hacemos con mucho gusto, con mucha pasión, y mientras podamos, si la salud y la edad nos lo permita, ahí seguiremos, y sobre todo, más a mucho orgullo, acá en ABC, con usted, licenciado Miguel, con todos los compañeros de ABC Noticias, que en verdad es un orgullo estar en este espacio de profesionales de la información. El gusto es nuestro y también es el recito con el agradecimiento. Muchísimas gracias, Merlin. ¿Y qué nos traes? ¿Qué noticias nos traes? Pues hablar de Oaxaca, licenciado, a quienes nos escuchan en el auditorio de ABC Noticias, nos llevaría no solamente todo el noticiero de este sábado, sino de muchos sábados, pero en resumen, Oaxaca sigue con esa inseguridad, aunque el gobernador del estado sigue manejando que es el estado más en paz y tranquilo de la República Mexicana. Acaba de estar el secretario de Seguridad Pública Federal, en un evento ahí de Jóvenes Construyendo el Futuro, y él aceptó que una de las regiones que no han podido con la cuestión de la inseguridad es la Cuenca del Papaloapan, ahí en Tustepec, donde prácticamente las ejecuciones ya son como pan del cada día, le ha estado superando a lo que era la región del Istmo, en Cuchitán de Zaragoza, donde prácticamente diario hay asesinatos, pero no tanto ejecuciones, sino cuestiones de índole allá interna de Cuchitán, y sigue la inseguridad, y sobre todo también sigue la corrupción, el licenciado vierce que rápidamente le comento que en la región donde el señor presidente de la República, Andrés Manuel, ha puesto sus ojos, que es el Istmo de Tehuantepec, ahí es Salina Cruz, pues precisamente el presidente municipal, Juan Carlos Atecas, pues se sigue dando el lujo de seguir robándose el dinero del erario, a pesar de que se ha difundido en todos los medios locales y algunos nacionales, incluso aquí en ABC lo hemos dicho, ha hecho préstamos de medio millón de pesos para que se compren sus carros ahí, algunas regidoras, la tesorera, se despidió a muchos trabajadores sindicalizados, y sin embargo al ser despedidos, pues él sigue cobrando en la nómina, como si ellos siguieran trabajando, pero no se ve que ni el fiscal anticorrupción, ni el Congreso del Estado, ni el gobernador, pues pongan ojos en esta seria situación de corrupción en Salina Cruz con el presidente municipal. Ahora, Oaxaca es uno de los estados que más ha visitado el presidente López. Trece veces, trece ocasiones. Tres que más, hoy está en Tabasco, por cierto vamos a regresar después del corte para escuchar cómo le fue en su tierra natal, no le fue muy bien desde la ida porque iba a Aeroméxico, a él no le gusta viajar a Aeroméxico porque Aeroméxico es una aerolínea de clase media hacia arriba, y a él le gusta ir en las líneas de bajo costo, claro, pues porque es con el grupo que lo apoya, que lo vitorea, que le aplaude, pero en Aeroméxico, que tiene, digamos, es utilizar por otro segmento, pues hay mucha gente que no comulga con las decisiones del presidente, y hubo un caso hace un par de días en donde una familia decidió bajarse, los atacaron en redes los sunblovers, a mí me parece que es injusto que ataquen a alguien que por su decisión personal se baje en avión, porque además yo lo he dicho, no de ahora que el presidente usa los vuelos comerciales, yo lo dije desde mucho antes, desde la campaña, un poco en broma, diciendo, ya parece que el observador va a utilizar líneas comerciales, haciendo antesala y esperando una hora o dos horas el retraso de viva aerobús o de interior o de la que fuera, y pues sí, lo cumplió, pero yo a lo que me refería sobre todo, es a riesgo en el que se ponen los pasajeros de esas aerolíneas, porque así como hay mucha gente que puede querer y adorar al presidente, hay muchos que no, exacto, y nada más les quiero recordar algunos datos, porque yo también tengo otros datos, 30 millones votaron por él, pero del padrón de 88 millones, quiere decir que 58 millones no votaron por él, y en un país de más de 120 millones de personas, quiere decir que había otros 22 millones que tampoco votaron, porque no estaban en edad, porque perdieron la credencial, porque no estaban en el padrón, porque no quisieron por lo que usted quiera, pero eso quiere decir que, aunque él ganó muy bien, con un respaldo popular de 30 millones, hubo 50 y tantos que no votaron por él, entonces eso no quiere decir que todo mundo lo aplauda, o que todo mundo esté feliz con sus decisiones, y eso significa que donde viaja el presidente, puede convertirse en un transporte de alto riesgo, porque no va a faltar alguien que, puede haber alguna situación X, y eso puede afectar y poner en riesgo a otros pasajeros a la tripulación, por eso yo siempre he dicho que es muy irresponsable, por parte del presidente y de su seguridad, lo que hace, y también en buena medida, el que el presidente haya desaparecido del Estado Mayor, no nada más era porque los acusaba de que habían participado en el 68, imagínese cuando ni siquiera habían nacido estos miembros del Estado Mayor, o porque decía falsamente, que miles de soldados del Estado Mayor, personal de élite, cuidaba al presidente, no, el Estado Mayor cuida la institución, o cuidaba la institución presidencial, que no solo es el presidente en su persona y su familia, sino las instituciones, sino todas las instalaciones, y los materiales, y los vehículos, y todos esos que dijeron que ya habían desaparecido, y que aparecieron con Evo Morales, las mismas suburban que estaban en las escoltas de Peña Nieto, y muchos ex miembros del Estado Mayor, que a lo mejor ya no son del Estado Mayor, pero siguen estando en el ejército, entonces el Estado Mayor servía para eso, ¿por qué también era la necesidad del López Obrador desaparecerlo? Pues para que no le digan qué hacer, cómo, cuándo y dónde, porque muchas veces los expresidentes, o los presidentes en funciones querían hacer algo, y el Estado Mayor decía de ninguna manera ser presidente, porque hay un riesgo para su seguridad, y para los asistentes, como al López Obrador no le gustan los contrapesos, ni que nadie le diga qué hacer o qué no hacer, pues en ese orden de ideas el Estado Mayor estorbaba, y el presidente puede ir en el avión, en el que sea, se puede echar una sistecita, se exhibe, porque luego lo han agarrado ahí babeando, echándose un colotito, hasta sacándose un mocasín, pues no, es muy agradable ver a tu presidente, además no aprovecha los trayectos, porque como no tiene un área de trabajo, en donde pueda ir reuniéndose y acordando con su equipo, cuando viajan varios, que además es un peligro, imagínese usted, por cuestiones de seguridad, no deberían ir en el mismo avión, sea el presidente, y la secretaria de Gobernación, y otros secretarios, y ahí veces van. Esa en realidad, es como decimos coloquialmente en México, es prácticamente subir una bomba a un avión. Se convierten en un blanco, entonces el caso es que esta persona decide bajarse, algunos lo critican, otros defienden su derecho, finalmente él pagó su boleto con sus recursos, y no quiso arriesgar a su familia, y yo creo que muchos harían lo mismo, entonces yo creo que es un falso debate, si es fifí, si es conservador, si es pianista, si no sé qué, me parece que eso es un falso debate, y lo importante es el tema de la seguridad. Entonces el observador viaja a Villahermosa, sucede esta situación que le refiero, y al llegar es residido en el aeropuerto, por personas, maestros que le piden plazas, y que le exigen que cumpla sus promesas de campaña, y ya es la segunda vez que le va mal en su estado, con muchas cosas que él aseguró y que no cumple. ¿Y qué hace el observador? Pues se da la vuelta, hace como que la Virgen le habla, y después en los trayectos, carreteros, ¿qué hace? Entonces sí se detiene con un grupo de chontales, sube unas fotos, sube unos videos, ¿qué es lo que le gusta a mí a el observador? Con todo el respeto que me puede merecer como persona, para mí el observador, más que un presidente, sigue siendo un luchador social, un activista, un extensionista, ¿no? Que busca facilitar y acercarle a la gente recursos, bienestar, lo cual está muy bien, pero que como jefe de Estado, y como jefe de gobierno, pues desde mi punto de vista, sigue deseando mucho. Sí, es como ha recorrido Oaxaca, ¿no? Trece, trece ocasiones, en las cuales él ha ido a las comunidades, y pues bueno, ahí dicen todo el mundo contento, y como decimos nosotros, ¿no? O sea, vivimos nosotros en la realidad de Oaxaca, y es lo que nosotros señalamos, como yo lo comenté hace un momento, licenciado, así de Oaxaca. Ayer mencionabas el programa de Jóvenes Cerrando el Futuro, y pues resulta que fue un gran fracaso, en este primer año, se dieron becas a más de 900 mil jóvenes, que no son empleos, son becas, obviamente les dio un seguro social, pero no cotizan el seguro, y se acabó, ya sabía que se acabó ese primer año, y leía que de ese casi millón de jóvenes, solo 20 mil consiguieron empleo, que significa que a estos 900 y tantos mil, que ya no van a recibir ese recurso, pues otra vez a la calle, otra vez de ninis, porque lo que el presidente debió hacer, que era generar empleo, para que después estos jóvenes pudieran ser empleados, lo que hizo fue, por la desconfianza que genera la inversión, se perdieron cerca de 400 mil empleos, y el presidente que no es bueno para la economía, no en vale, se perdó tantos años en titularse, y dicen que reprobó economía, pues habría que decirle, que si no hay crecimiento, si no hay inversión, no hay crecimiento, y no hay empleo, y la gente que no tiene empleo, no consume, y tampoco paga impuestos, por lo tanto el gobierno recibe menos ingresos fiscales, que no puede utilizar para programas sociales, por eso es tan importante generar empleo, aunque diga el presidente, que no le preocupa el crecimiento, pero que casualidad, que le pide nuevamente a Alfonso Romo, que haga un gabinete, para promover el crecimiento de inversión, si no le preocupa, es que son otros datos, son otros datos, pero si nos permite, nos da una pausa Merlin, y ahorita continuamos. Claro. Gracias. 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 Gracias.